Anoche, aproximadamente a las 21 horas, arribaron al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo las vacunas para combatir el COVID-19. Fueron entregadas 9,750 dosis, que inmediatamente, durante toda la noche y la madrugada, y hasta hace unas horas fueron entregadas a los 38 hospitales y clínicas del sector salud para iniciar hoy mismo, a las 8 de la mañana, la vacunación. Agradecemos al Ejército Mexicano, a la Seguridad de Chiapas, principalmente a los directivos del sector salud que estuvieron ahí pendientes y que durante toda la noche y la madrugada y el día de hoy están muy pendientes de que esta vacuna llegara a su destino. Hoy se inicia una nueva luz en el camino. Es el principio de la erradicación de esta enfermedad provocada por el coronavirus, que es el COVID-19. Muchas gracias al Gobierno de la República por esta vacuna, que, como se dijo desde un principio, será universal y gratuita. Gobierno de Chiapas